Aunque expertos respaldan crear unas ICIES en el país, dejan claro que para ello se debe crear un comité especial para la conformación y funcionamiento de esta entidad. Estamos a la espera de que el presidente de la república ante este anuncio haga del conocimiento de la ciudadanía, qué negociación se ha llevado adelante y hasta dónde se ha llegado con esta negociación, con las diferentes entidades internacionales que podrían apoyar tanto logística como financieramente este esfuerzo. Construido ese acuerdo que se tiene que dar entre el gobierno y la entidad internacional, tiene que construirse ahora un consenso político legislativo, es decir, para que tenga la fuerza de ley, para que tenga el respaldo del estado salvadoreño, tiene que ser sometido a la validación y a la ratificación de la asamblea legislativa. Una vez que ha sido ratificado por la asamblea legislativa, se pasa entonces a la etapa ya de la conformación. Esto podría demorar un largo periodo, pues se deben analizar diferentes puntos como el alcance que tendrá. Apoyar el esfuerzo de las instituciones nacionales en investigación del delito, en la persecución del delito. Esto no es un asunto que tarda un par de días, un par de semanas. Yo creo que hay un compromiso presidencial sobre este tema. Para nosotros es fundamental que haya unas ICIES. Sin embargo, aseguran que dicha institución no debe sustituir a la Fiscalía General de la República, que según la Constitución es la única encargada de la investigación. Unas ICIES no se puede conformar sin la participación de la Fiscalía General de la República y sin la participación del órgano judicial. El principal ente que recibe la asistencia técnica en la capacidad y en la mejora de la investigación de los delitos es precisamente la Fiscalía. Lo que se esperaría es que haya un trabajo coordinado con las ICIES para tener resultados efectivos en investigación de los delitos que están vinculados con la corrupción. Además, explicaron que la Asamblea Legislativa debe ratificar un convenio internacional para que no vaya en contra de la Constitución. Lo que no puede definitivamente un convenio de esta naturaleza es que una ICIES venga a sustituir la labor de la Fiscalía. De ninguna manera puede la ICIES sustituir la labor. Es decir, que el nivel de investigación, el alcance en la identificación de casos, en la selección de los casos, es la Fiscalía. Esperan además que el presidente de la República sea más transparente con su conformación. Esto ha sido uno de los puntos débiles de todo este tema, que no se ha informado a profundidad a la ciudadanía, del estado de las negociaciones, de la visión que tiene el presidente de la República respecto de esta instancia internacional. Dentro de las expectativas de estos especialistas, está que la Comisión ayude a prevenir más hechos de corrupción y otros delitos. Para El Noticiero, Wendy Valladares.